Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de WackGamer y les voy a enseñar esta vez Bueno, dejen que le baje el volumen de audio, muchas gracias Les voy a enseñar como se hace una sala con más de 40 personas, ok? Bueno, voy a subir el volumen de vuelta Bueno, como todos sabemos, la sala siempre te pone máximo 40 personas Pero hay una forma de hacer salas que tengan más de 40, o sea, no sé, 41, 42, ya saben como es la cosa Y se puede hacer y cualquiera puede entrar de todos modos Así que les voy a enseñar como se hace esto Quiero aclarar de que este video está hecho ni más ni menos con fines educativos Nada del abuso por completo del programa que les voy a mostrar a continuación Ni nada por el estilo Así que bueno, muchas gracias por escuchar esta advertencia Bueno, vamos a tener que... Tener el Chilling Shine instalado De hecho, déjenme que... Que bueno, como vemos acá, tenemos... Estoy en la página oficial Y se preguntarán Che, pero... ¿Cómo? ¿Cómo sabes que es la página oficial? Y porque... En internet al buscar... No vamos a... Si yo me veo muy incógnito Y me pongo a buscar... Eh... Siempre te va a salir de que... Chilling Shine.org Te va a salir... Como título, ¿no? Como la página oficial Y es la original, pero en serio O sea... Parece un chiste, pero... En realidad lo es Es la página verdadera De hecho, si se van al... Main... No... Tiene varias cosas Está repleto de... De cosas... Interesantes... Para leer... Entonces, bueno... Nos dirigimos a... Downloads... O descargas en español... Y... Acá... Hay unas cositas... Esta... Eh... Para Mac OS... Y este que es para Windows... Para Linux... No hay... Así que... Gente de Linux... Mil disculpas... Eh... Bueno... Yo tengo la 7.2... Pero nada... Es por 0.1... En versión de diferencia... No es mucho... Pero se instalan... Y... Le voy a mostrarlo... Eh... En el coso te tira de que... Tiene... En Virus Total... Que es como... Una página donde vos escaneas... Todo... Pero por completo... Todo un archivo... O sea... Te agarran todos los anteidus... Y te escaneas así... Uno por uno... Todo el tiempo... Y... Parece que... En realidad... Todos estos... Son... Falsos positivos... Y hay que tener cuidado... A la hora de instalarlo... De... No... Instalar nada... Que sea sospechoso... Sino... Más bien... Instalar el Cheating Shine... Si en el instalador... Encuentran algo raro... Por favor... Denle a omitir... Así que es un consejo... De... Seguridad... Pero bueno... Como ven... Es un hack tool... En realidad... Es un... Modificador de parámetros... Y... De hecho... No sé... Eh... Acá tenemos a... Kaspersky... Que... Es un antivirus de... Pura confianza... Es uno de los más confiables... Y te tira de que es... Eh... Undetected... ¿No? Como que no detecta nada... Inusual... De hecho... Acá podemos ver... Detalles... Sobre qué es lo que... Hace... En general... Pero... Si... Pero bueno... La cosa es que... En realidad no tiene virus... Sino que... Como es un... Un programa que modifica... Algunos parámetros de otros programas... Que bueno... Entre paréntesis... Vos elegís... Cual querés editar... Puede que él... El antivirus... Te tire de que... No... 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 Estás instalando un virus en tu computadora... Las bolas... Las bolas... Así que bueno... Vamos a ir a querer a no... Bueno gente... Vamos a tener que... Darle a... Start game... Para hacer un juego... Voy a... Bajar esto... Ya ustedes me van a entender... Por qué hago esto... Voy a poner... En primer lugar para dos jugadores... Ustedes ponen... La cifra que se le dé la gana... Pero tiene que estar en este radio... Ya saben... De 2 a 40... Entonces... Eh... Bueno... Voy a comenzar con la cifra 2... Y voy a abrir programa... Ahí está... Como ven... Tenemos que... Buscar... Un proceso para abrir... En mi caso... Voy a elegir... Crab Game... Y le voy a dar a... Open... Bueno... ¿Cómo funciona esto? Se preguntarán... Bueno... Vamos a... Buscar... En primer lugar... El valor... En este campo... Ponemos 2... Y le damos a... First Scan... O sea... Primer Scan... Y me encontró... 206.533... Y digamos... Fua... No vamos a estar modificando... Tantos parámetros... Entonces... Lo que hacemos... Modificamos... No sé... Subamos la 6... Por ejemplo... Y... Acá... Le damos... A... Lo cambiamos por 6... El valor... Y le damos a... Next Scan... Y ven... Va reduciendo mucho... Ahora me encontró... 92... Vamos a subirlo un poco más... No sé... Pongámosle 12... Le ponemos 12... Le ponemos... C... Next Scan... Y siempre... Van a quedar esto... Estos últimos dos valores... Son los que terminen la sala... Bueno... Voy a subirlo al 40... Entonces... Voy a cambiar esto... Le voy a dar... Next Scan... Ponemos ahí... 40... Y... Acá podemos... Acá... Pero aunque... Lo hice muy rápido... Lo hice muy... Muy rápido... De un momento que... Que modifico esto de vuelta... Bueno... Eh... Usted lo que tiene que hacer... Le tienen que dar click... A uno de estos procesos... Le dan click derecho... Y... Tienen que... Darle este... A... Change Value of Selected Averices... Tenemos que cambiar... El valor de este... Este parámetro... Y... Bueno... Supongo que quiero una sala de 100... Y... Acá... Lo mismo... Le... Entonces... Con esta sala de 100... No sé... Le ponemos... Eh... 100... Personas... Le vamos a llevarse la sala... Hora de la verdad chicos... Hora de la verdad... Hora de la verdad... Y como ven... En la esquina... Vemos que sale... Jugadores... 1 sobre 100... Y... Se preguntaron... Che... Pero... ¿En serio funciona esto? Y... Definitivamente... De hecho... Me sale que alguien recién se unió... Y... Como ven... No sé... Alguien se unió... Buenas... Estoy grabando un video... Para enseñar... Como se hace este truco... De... Poner más de 40 personas... En una sala... Te gustaría decir alguna... Un truco... Ya ves... Yo... Yo pensaba que era una actualización... Nada, nada, nada... Es un truco... ¿Querés decir algo... Para... Mi canal de YouTube? Eh... Hola... Mira... Puedo... Puedo hacer spam? Bueno... Si querés hacer spam... Vamos a ver qué hace... Pero gente... Si... Funciona... Van al tablador... Lo mismo... No importa... Estás siguiendo... Bueno... Dale... 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 Bueno... Gente... Si quieren... Síanlo... Este chabón... Que fue el primero... Unirse... Tiktok... Está bien... Si no... En bajo... Sama... Y en bajo... Argentina... Eh... Bueno... Muchas gracias... Por haber sido... Alguien... Que apareció en el video... Estaba probando nomás... Así que bueno... No pasa nada... Igual lo agradezco... Dale... Dale... En youtube... Porque pronto... Vas a poder verlo... Bueno... Alcame... Que me lo noto acá en el celular... Ahí te dejé el enlace... Youtube.com... Eh... Slash... OneGamer... Eh... Alcame... Quiero avisar gente... De que a partir de las 50 personas... Al mismo tiempo... Se puede empezar a saturar un poco... Eh... Aviso... Se puede empezar a saturar... Perfecto... Gracias... Dale... 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 No hay problema... Quiero avisar... De que a partir de las 50 personas... Al mismo tiempo... En el contador... Osea... Si empezas a tener... 50 personas... Jugando al mismo tiempo... Se te puede empezar a saturar... La computadora... Bueno... Dependiendo también... Tus... Componentes... Esto varía demasiado... Pero bueno... Gente... Espero que les haya servido... Este tutorial... De cómo... Hacer... Una sala... Superando... Determinadas cifras... De hecho... Miren... Eh... Por ejemplo... Este logró hacer una sala de 80... Así que... Es como para demostrar un poco... De que... Es verdad... De que... Se pueden crear salas... Con... Capacidades... Enormes... De hecho... Le pueden poner... No se que... Exporten miles y miles... De... De usuarios... Al mismo tiempo... Pero... Puede... Crashar computadoras... Si entran varios... Al mismo tiempo... Y... Varios se preguntarán... Ahora mismo... Para llegar a la conclusión del video... Y es que... Sobre este tutorial... No estoy rompiendo... Ninguna norma... De hecho... No más... Estoy... Superando... El límite... Para que haya... Más... Diversión... No estoy diciendo... De que... Con este programa... Voy a estar... Teniendo... Todos los chicas... Activados... Aunque esto... Lo otro... Voy a arruinar la experiencia del juego... No... 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 Esto no más... Sirve... Por si vos querés... Hacer una sala... Un poco más amplia... Y... Queres que hayan... Más personas... Así que... Bueno... Espero que les haya servido... Este tutorial... De... Para que también sea... Mucho más entretenido... Y... Si... Les sirvió a ustedes... Bueno... Ya saben que pueden hacer... Me pueden decir... Si les sirvió en los comentarios... El tutorial... O... Me pueden comentar... Cualquier huevada... Sobre la suscripción... No voy a decir nada... Así que bueno... Eh... Nada... Vamos a... Finalizar esta grabación... Y... Voy a dejar... La... Outro... Que pongo... Ahora... En los videos... Chao... Chao... La... Unanta... Son... Person... A... Son... Vamos... A... Mira... Te... En... clash... Te... Tu... Te... 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 En... TeChemos... Gracias por ver el video.